Probablemente podríamos tener a la cabeza el Tratado de Tordesillas. ¿Está aquí en el archivo? Sí, el Archivo General de Indias conserva el original portugués y en el Archivo Nacional de la Torre de Otombo de Portugal... ¿Tienen el de español? Exactamente. Qué bueno. ¿Cuál es la importancia histórica del Tratado de Tordesillas? Estamos hablando de 1494. Noventa y cuatro. Pues ese reparto del mundo entre dos potencias no marítimas, avaladas por el Papa, porque hay unas bulas previas en el que el Papa, pues Alejandro VI, da autoridad, porque el Papa reparte el mundo en nombre de Dios, claro, a los reyes de Castilla y Portugal, con una protesta del rey francés, que existe, que la conocemos, que dice que ¿por qué él no? Bueno, hay unas argumentaciones que... Y esta es la consolidación de esos acuerdos, que no fueron fáciles para llegar a este tratado. Se conocen las negociaciones y las posteriores, porque no se está de acuerdo tampoco con ellos. Y para los especialistas en derecho internacional actual, hablan del Tratado de Tordesillas, primero como el primer tratado internacional. Todos los demás habían sido acuerdos para acabar guerras, establecer matrimonios, pero este era para evitar guerras, ¿no?, en primer lugar, para ver cómo podía ser el futuro. No es que todo se arreglara con esto, ¿no?, pero no cabe duda que estuvo vigente hasta principios del siglo XVIII, o sea, que mal del todo no lo hicieron.